Vas a hacerme baby, muévelo, wow, 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 lo damas todo Y abrí neta, y abrí neta, y abrí neta, y abrí neta Vas a hacerme baby, muévelo, wow, 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 lo damas todo Y abrí neta, y abrí neta, y abrí neta, y abrí neta Vas a hacerme baby, muévelo, wow, 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 lo damas todo Y abrí neta, y abrí neta, y abrí neta, y abrí neta No me hagas el toque, no me hagas el toque Tú querés mi mano y yo quiero estos posis Tú no te preocupes, yo sé dónde voy Ya tengo millones entre ayer y hoy Este es mi lugar y tú ni te lo crees Llevo en una peli como 50 Cent Este es mi momento y aquí dónde estás Puedes criticarme, pero sé quién soy Sí, llámame, quedamos pa' salir Se me dicen no, no sé qué va a ser de mí Dime cuándo pasará por ti No vamos a dormir, vas a hacerme baby Muévelo, lo damos todo Y abrínete, y abrínete, y abrínete, y abrínete Vas a hacerme baby, muévelo, lo damos todo Y abrínete, y abrínete, y abrínete, y abrínete No vayas de fucker, boy, que contaste Gane con mi full, tu trío de ases Gracias a tu envidia todos me conocen Has hablado y aún así no te escucho, bro Chiquera, en mi vaina, súbelo, así que yo velo Ven al party, bailame, quiero que me vacile Vamos vacílame, juntemos nuestras pieles Y me pedieras más Si llámame, quedamos pa' salir Se me dicen no, no sé qué va a ser de mí Oh no, dime cuándo pasará por ti No vamos a dormir Vas a hacerme baby Muévelo, lo damos todo Y abrínete, y abrínete, y abrínete Y abrínete, y abrínete Vas a hacerme baby Muévelo, lo damos todo Y abrínete, y abrínete, y abrínete, y abrínete Muévelo, lo damos todo